En una situación difícil, yo te puedo y te la pongo con mucho gusto la vacuna, pero si a mí me dicen que la vacuna todavía no está completamente estudiada y te puedo hacer un daño, yo no te la pondría, yo no me la pondría. Te haría firmar un consentimiento informado con muchísimos efectos colaterales, etcétera, y si aún así decides, pues es ahora sí que una decisión de los papás. A mí se me hace muy complejo y estamos esperando a que la misma federación nos diga qué hacer en estos casos. Gracias.